Vamos a jugar Con Mini Sentry Man Vamos Mini Sentry Man Joder, ¿quién hay ahí? ¿Qué pasa, prop? Uf, ¿qué será de esto la vida? Pero bueno, aquí tenemos el farming de snipers Bueno, ¿puedo fallar más? Creo que no Voy a poner eso ahí, a ver qué pasa Pero Pyro Toma, muerto, muerto ¡Pues el sniper! ¡El sniper noob! Esto no sabe qué hace Bien, 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 bien Madre mía, estamos reventando Ha sido entrar y reventar a todo el mundo Uf Aquí están bien No, no están bien, no están bien La verdad es que no La ponemos aquí ¡Ojo! Viene un soldier por ahí Le reventamos la vida Le reventamos la vida Se va a asomar por ahí Vegetta ¡Guapos, no! Asistencia que nos llevamos ¡Guau, guau, guau! ¡Pushaos, pushaos! ¡Ustras! La han reventado ¡Vamos, sniper free to play! ¡Uuuh! ¡Qué buena! ¿Sabes? ¡No hay free to play! ¡No huyas! Madre mía, los críticos ¡Cómo mola este arma, tío! Por favor La bomba se acerca un control ¡Ay, lo mato yo! ¡Qué grande! ¿Vale? Matamos a otro más Mala idea Vale, sube alguien ¡Muere! Vale, bien, 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 bien Pon esto ya aquí, carajo ¡No huya! Puedo dejar de no disparar nunca ¡Porque vuelo! ¡Porque me lo dijo mi padre! ¡Está cayendo todo el universo, tío! ¡Qué salvajada esto, eh! Te lo digo desde ya ¡Ueh! ¡Ha huido! ¡Uy, está aquí! ¡No! ¡No había huido, no! A ver, vamos a llevárnosla Estamos jugando a lo loco Y eso me gusta ¡Venga, chavales! ¡Vamos, vamos, vamos! Habla bien de momón ¡Ay, ay, ay! ¿Por qué me dispara esto? ¡Es un heavy! ¡Ayuda! ¡Scout! ¡Qué malo eres! ¡Oye, qué dice! ¿Cómo es posible? Y lo vamos a poner aquí Y a Mini Sentry Y lo vamos a mover también ¿Dónde, pues? Aquí, donde la Mini Sentry van, ¿no? Y vas a poner Teleport ahora ¿Por qué? Vale, estamos empujando Vamos a empujar nosotros también Bueno Bueno, eso es empujar No sé yo, eh, pero Vamos, Pyro Sucumbir ante mí ¡Qué escopeta! 19 killstreak ¡Qué pena que falte uno ahí! ¿26 kills? No, 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 no Es que la pistola no tiene killstreak O sea Yo, 26, pero Vamos a ir a por el Pyro ¿Qué pasa, Pyro? ¡Ay, ay, 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 ayuda! Vale, vale Volvemos aquí otro Y nos vamos corriendo En el plan ¡Muere! Sucumbe ¡Ostras! ¿Pero cuánto alcance tiene eso? ¡Por favor! Ayuda No quiero morir Vale, vale Bien, 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 bien No me quitéis la munición, desgraciado ¡Qué pesados! Me estáis poniendo muy pesados, eh Vamos a poner una mini sentry aquí Es que si no En otro sitio no pega ¿Qué pasa, Pycrack? ¡Uh! Madre mía, madre mía Ayuda, ayuda Vale, vale, va Me gusta gritar ¡Uf! Feira en balance ¿Están empujando? ¿Están empujando? Creo que están empujando ¡Conmigo no empuja nadie! ¡Ojo! A mini sentry ¡Eh, mi disponsor! Vamos a volver la sentry, va Tú te vienes Conmigo y te ponemos aquí ¡Ojo! ¿Conmigo no más M1? ¿En la torre de la Sky de...? Nadie me ha defendido, pero No he tocado 33-1 Bueno Tranquilo, Crack, te ayudo Y voy a saco Vamos, vamos, va ¿El Pyro se cree que caigo? No No caigo ¡Vaya asqueroso! No lo he reventado yo Se ve, joder Ayuda, ayuda ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Te vaya ya! ¡Te vaya ya! ¡Uf, tío, Willy! ¡Dilegí! ¿Vale? O sea, nos hemos reventado bastante ¡Uy, va! ¡Tío! Por favor ¿Vale? ¡Pues 41! Yo creo que... ¡41 está bastante bien, ¿no? Sí, bastante Sí, bastante Yo creo que... ¡Gracias! ¡Fuento S up! ¡Fuento! Sí, bastante ¡Fuento! ¡Fuentoelle...! ¡Fuento